Laura se enfermó, pero tranquilos, pronto volverá al colegio porque su abuela la está cuidando muy bien. No, nos acaban de llamar para contarnos que Laura no ha mejorado y en su casa ya están más preocupados. La tienen que operar para salvar su vida y la EPS a la que está afiliada asegura que esa intervención quirúrgica no la realizan en Colombia. Está pasando lo peor, la vida de Laura corre peligro si no la operan en Estados Unidos, uno de los pocos países donde realizan el procedimiento que puede salvarla. Ahora, la Constitución de Colombia de 1991 garantiza el derecho a la vida de las niñas y niños colombianos y por eso la Corte Constitucional ayudó a Laura en este caso. Desde la corte indicaron que, aunque los tratamientos médicos en el exterior son excepcionales, en este caso se debía efectuar para salvarle la vida, ya que esta operación tenía una eficiencia comprobada y mejoraría drásticamente la vida de Laura.